Ocurrido el domingo, aproximadamente a las 20 horas, en donde en determinado momento ingresa a la localidad una traffic conducida por un masculino de la ciudad del Trébol, el cual traía desde la ciudad de Rosario al grupo de hockey femenino de Clusa Martín. Lo que tenemos entendido es que ingresa a la traffic con las chicas y las chicas venían victoriando, cantando o algo por el estilo. Y al llegar a la altura del reloj, el llamado reloj, son corridas por varios masculinos, los cuales se encontraban ahí. Y uno de ellos, con un golpe de puño, le rompe uno de los vidrios de la puerta trasera de la traffic. Bueno, a raíz de eso... ¿Cuándo han colizado estas personas? Mirá, en ese momento, después que ocurrió... Vamos a suponer que sí, pero bueno, hay una suposición. Bueno, porque en ese momento tampoco ocurrió que vienen y hacen la denuncia. Cuando nosotros fuimos al lugar, no estaban más. Después, a raíz de eso, nos manejamos con declaraciones de testigos que nos manifestaron algunos de los que habían estado en la corrida esta. Por lo cual, el día... Esto fue el domingo, el día lunes. El día martes ya habíamos identificado al que había roto el vidrio, más dos más. Pero el que rompió el vidrio se le formó una causa por daño y está a disposición del juzgado de San Jorge. Fue el golpe, el vidrio se desgranó y no hubo ninguna lesión. Por lo menos, tampoco se acercó ningún progenitor con alguna de las chicas para hacer una denuncia. Todo esto, el único que vino a radicar una denuncia hasta ahora es el conductor de la tráfica, que es del trébol. ¿Estos jóvenes son menores de edad? No, mayores de edad. Por lo menos, posiblemente ya uno, que todavía no lo tenemos... que está identificado, pero estamos en procura de una futura citación. Pero hasta ahora tuvimos un arrestado que se formó a causa y otro que se formó a otra causa por un código de falta. O sea, que hasta ahora hubo dos arrestados, pero uno por el delito de daño de lo que finalmente le ocurrió. Son jóvenes acá del pueblo, sí identificados con el otro club, porque, como te voy a repetir, las chicas eran de coque de San Martín y por lo menos el arrestado y los otros que hicieron la corrida hacía una hora o dos horas que habían salido del partido que había jugado americano. Son del hinchado de americano. Entonces, eh... ¿Qué es lo que ellos dicen? Eh, digo, ¿por qué corrieron atrás y por qué romperon la tierra? Mirá, habría que ver el estado que estaba en el momento que lo hicieron. La verdad que no lo sé, porque acá, cuando trajimos a uno de los involucrados, sin saber que era el autor, sospechábamos nosotros, manifestó que fui y había sido él, y es la primera causa que tiene, 18 años. Y, bueno, eh... Pero, realmente, eh... Los motivos los desconozco. Habría que ver el día, a ver, a lo mejor... A lo mejor no estaban en sus... No estaban sus cabales, no sé. Habría que ver ese día, porque, te voy a repetir, cuando hacen la denuncia, no... Nosotros no la encontramos, la encontramos después a los dos días. Son chicos del pueblo, con trabajo, y, bueno, que por ahí se exceden en alcohol. Y, bueno, que por ahí se exceden en alcohol.